Música Se van, ojo, se van o van a hacer alguna cosa Guardaron su rueda, o sea, se van a preparar para un precioso rueda Música 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 Amanece la luna, no me importa Este paisaje es tan extraño ...realizando su formación de encuentros Continuamos volando a lo largo de las ventanas ...como siempre... ...como siempre... ...despedimos a los nuevos que vuelven a la república de Santiago Empieza a prepararse la escuadrilla de la que se llama Alerón Y es otro de los chequeos que ellos van a hacer Se fijan que estén todas las superficies libres en todo su recorrido Van a prender las cámaras también antes de subirse Porque nos van a ir sacando fotos en todo momento Mientras tanto... ...teníamos unas pasaditas de despedida ...despedida Viene que tener gente ...eorsión ...quera ...que no tenemos que ver ...cocando 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 Si no tenemos que ver ¿Vano? Como se llama? ...ice